bien buenos días ya se conectó una persona y es señal de que que vamos a tener muchos seguidores en línea y otros van a ver este vídeo seguimos con las labores sociales yo le he puesto a estas labores el pobre ayudando al pobre pero si el rico se quiere y es que nadie es rico ahorita ahorita nadie es rico pero le he puesto el pobre ayudando al pobre porque todos somos luchadores hay unos que tenemos más otros tenemos menos otros no tenemos y otros estamos fregados pero ahí andamos hoy ayer íbamos a hacer este reportaje se lo había prometido al amigo hernán convaleciente desde hace un mes estuvo en el hospital escuela en navidad encerrado en en año nuevo y regresa a su casa sin caminar y aún no se sabe qué es lo que tiene y está urgiendo urgiendo de un dinero para poderse hacer varias radiografías que aquí son carísimas por eso los una resonancia magnética pero aquí es ese lío la salud del pueblo necesita salud pero no encuentra y ha andado con mi mamá para arriba y para abajo y tiene que ver uno cómo se resuelve para poder tratar estos problemas arranque tal yo sé que está mal pero dentro de lo que cabe hemos hablado te hemos dado fortaleza y vas a salir de esto bueno yo lo que hernán ribera estamos en el corozo aquí y hernán aquí venía a comer una catamales que hacía hernán chicharrones y de repente me dijeron anteayer no ser viernes que estaba mal y bueno yo tengo casi dos meses de estar así ahí estuve casi en el cartel la cámara para que estuve casi un mes en el hospital y ahí me hicieron los exámenes y todo y pues salía afuera también a darme unos exámenes y bueno ahorita que me me pasaron a otro doctor y me le dieron todos los exámenes dije que no tengo nada y entonces ahora el doctor me manda que me lo haga otra vez de nuevo pero tengo que ver eso tiene un costo yo no tengo los costos ya para ya gastaste todo lo que tenía y la gente que me ayudó también en familia y me ayudaron y ya gasté lo que tenía entonces ahora necesito una en la gran cantidad que me van a dar pero no la tenés verdad no la tengo pero para hacerme los exámenes una resonancia magnética y otros exámenes más ahora hernán que te han dicho los doctores porque dije no puedes caminar no sentir tus piernas te cuesta levantarte dolores estuviste en el hospital un mes no te hicieron pagaron dinero en radiografía en todo y no 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 hasta ahorita no sé que no me han dicho qué es lo que tengo supuestamente dice que es un tumor en la columna pero por eso me tengo que hacer la resonancia magnética sus piernas no las sentían si yo te toco acá digamos no sentir a mí los pies me ponen heladito heladito y no me responden y por eso es que tengo que hacerme los exámenes otra vez de nuevo y ya han empezado la la recolección pero lo que queremos es que el que no sea que la gente ahora hasta duda porque un montón de gente agarra un botellón verdad en la calle y una vez hasta ya empezaron y si la gente está colaborando pero no tengo la cantidad de que que me piden que tengo que ir a depositarla porque si no depósito de dinero no me hacen los exámenes venga soy ya para que está soy ya para su día para moverme a cambiar de de cámara para para platicar consciente sea y se llama y que también usted tiene muchas amistades usted es una mujer luchadora y no tiene y ella fue la que me llamó hernán no quería mucho pero yo le digo vale más tu vida a estar pasando este que le diría a la gente no pues yo pidiéndole a la gente que me ayuden a colaborar que sea con un peso de peso en peso nosotros yo tengo fe que voy a usted tiene una parte en el día si ahorita hemos recogido 1200 los diputados fueron a recoger y doy gracias a las a los que han apoyado hoy puede ser por el nada mañana puede ser por otra persona yo lo que le pido a las personas que no les pido mayor cantidad si de peso en peso ni van nosotros llegamos de peso en peso un granito de arena más delante uno no sabe porque en la vida estamos si yo le cierran desde peso en peso a llegar hay que ayudar nosotros ayudamos lo que podemos ya lo hicimos y usted si está viendo el vídeo ayúdalo pues hernán es un amigo yo lo he visto correr en el campo del fútbol platicar con aquí veníamos nosotros para platicar con él y de repente me dijeron hernán no puede ni caminar pero ese es lo difícil de la vida pero aquí les hacemos el llamado suya para que colaboren ahí van a andar con los botellones en los campos de fútbol en el pueblo verdad y este hombre es de acá yo sé que la gente en sabana grande y bien solidaria y pasen ustedes ya para sin pena ya salieron por acá nosotros somos muy serios en eso verdad y por eso quisimos venir a hacer este reportaje hernán baja no te sientas triste hombre echarle ganas hombre y por feria usted va a levantarse de la cama y cuántos van iban han estado postrados y dios nos ha levantado y no creas yo he visto mi mamá ya así peor que vos de ahí está fíjate entonces la refuerza no tener amigos hombre pero yo hacer la lucha a ver qué dios los que me apoyen y dios que les explique por qué todo y tu familia te ha apoyado que también no vayan a pensar mal pero lo que le digo que la gente de casa y mi familia va a cansar un día también y yo lo que yo me ayudaron que recuperaron ya lo gasté y esto es por lo que estoy haciendo un granito de arena que no sea mucho de un poquito lo que yo sé que yo no lo tengo pero ayudándome ya lo voy a obtener ya para cuánto es lo que necesitan ustedes ocho mil lempiras creo mil por ahí y ocho mil porque ya tienen mil y hay mil y cober más al malo que nosotros aportamos aquí con el hermano piel que entonces ustedes poco a poco van y tampoco van ir subiendo y lo que da uno yo por eso digo acá verdad el pobre ayudando al pobre está así se va a llamar a esta sección el pobre ayudando al pobre yo sé que el pobre bien desprendido y vuelvo a repetir no es que ahorita no hay ricos no sólo esos corruptos o dios los que tienen el billete nosotros no tenemos dinero pero si tenemos corazón y lo hacemos de y no te sientas mal no te sientas mal no te sientas mal va a salir adelante y uno les de pedirle al señor y la colaboración de las personas que nos van a ayudar de buen corazón yo sé que no se va a levantar un partido que si no hay vayan a los campos si la gente da para 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 estar tiroteando como dicen yo creo que yo también para esto como ando pero tenemos la fe que si va tenés fernand así hay muchas personas también y uno no puede ayudarle yo quisiera tener que quisiera tener una fundación verdad pero yo ahorita empiezo con esto el pobre ayudando el pobre y el que quiera que me llame y diga de aquí lo mando porque el dinero no toco ya yo esa papá andar o sea en politiquería robando que se yo a mí me encachimbas a mí y vamos a hacer las cosas porque hay mucha gente necesitada y como dice la que el famoso dicho y por ti mañana por mí dios les va a agradecer hernán a la fuerza yo sé que va a salir de ahí hay que tener fe porque dios de fe no es otra cosa la fe es dios vas a ver qué va a darles de eso te lleva con los pobres amigos y eso es lo mejor de qué que tiene ese don no creas o no lo ha vivido en carne propia no te vuelvo a repetir ahí pues tanto testigo mis hermanos mi familia yo he visto a mi mamá ya va para el cementerio pero ahí está bien y hemos tenido la fe y ahí está tener fe tener tranquilidad que la gente no nos va a apoyar en esta causa y vas a salir adelante verdad y como vuelvo a repetir quisiera tener algo como una organización para que los ayudaran yo le hago un llamado sabes aquí en audil ver un gran amigo yo sé que él va a ver este vídeo y te va a ayudar siempre dice presente hernán es de acá del del corozo mucha gente no sabe que estás postrado pero va a salir tenés va a ver la fe grande hacer el último llamado a la gente que te ayude que no sea con un granito de lempir en lempiras vas a llegar a 3.000 así no es mucho y lo demás lo resuelven la familia y todo es verdad la mitad del dinero que logremos a recoger ya con el suficiente lo demás vamos a ver cómo me las arreglo yo y tu problema fue de alguna mala fuerza no sabemos no porque no saben nada de qué me pareció eso de dónde vienen y nada de eso sí gracias a la lenda lanza creo que es la del recreativo vayan ahí les va a dar la lenda les va a ayudar y hay que seguir adelante como les digo aquí nadie es rico pero yo digo a esta sección le digo el pobre donde el pobre porque aquí los ricos son los que tienen el billete son los que se lo han robado y no hay hospitales para esto no tiene y así hay miles de casos en honduras pero aquí está pérmene ya recuperado también que me alegra que el bando miren saluda pero saludos pérmene que anda bien hace unos dos días estaba tres días estaba miren allá ande el hombre ya son las cosas que uno viene y dice hay que seguir adelante aquí está lo que dice si dice lanza pero don grenda lanza con gusto te va a colaborar si es del recreativo perdón de arriba de la gasolinera campirano es del negocio este de se me va el nombre hay que lo digan pero lleguen ahí les va a ayudar yo sé que hay gente como te digo nadie es rico los millonarios son los más los millonarios son los más agarrados y por el pobre ayudando al pobre así así es que no te pongas triste vas a salir de esta papada no dios es grande y tus pies van a van a caminar por fe por espíritu por lucha no quería hernán pero yo le dije salir porque a los amigos hay que apoyarlos a los verdaderos amigos los que son hipócritas no hay que apoyarlos a la hipocresía no hay que apoyarlos porque todo lo que hacemos nosotros aquí es con sinceridad verdad y nos nace no es que andamos haciendo papás de política ni nada así es que y gracias porque me dijiste yo no quería pero acceder y yo sé que vas a resultar para tener tener confianza que te apoye tu familia y toda la gente y vas a salir adelante si es del mirador es cierto verdad pero siempre son familia al mirador entonces ahí pueden pueden ir y ella les va a tener con tu hija son hermanas de glenda bueno de carmen perdón saludos hernán pues no muchas gracias a mí más yo le agradezco mucho usted va a volver a hacer la catamala y va a trabajar y todo para que comamos y lo divirtamos a las pláticas que aquí venía yo estaba hasta tres horas comiendo el chicharrón y lo miro a que este hombre pero adiós primero y la gente que me echen un granito de arena como digo hay prioridades yo por eso digo si dan si dan 100 lempiras para comprar un bloque para una para una cancha de fútbol para otras cosas creo que también se puede dar lempira para este hombre que está postrado una vida un tesoro para su familia porque solo su familia sabe lo que pasamos todos tenemos problemas ahorita verdad pero así estamos vamos con esta cuestión el pobre ayudando al pobre y que no molesten los ricos porque también están pobres los que luchan los que luchan y tienen el dinero es porque lucha y vuelvo a repetir como dijo el argentino ayer que lo encontré el dinero no vale en la vida vale la amistad y vale lo demás estos material aquí queda no te eches a morir que te miro que es decir que ya te vas a morir que aquí te quedas nombre sonreírle a la vida a pesar de todos los problemas que uno tiene que sonreírle a la vida bueno yo le doy gracias a mí ari morales dice también te va a apoyar vayanse no les dé pena solo robar es que es malo hacer cosas malas y los que roban no tienen pena verdad entonces vos no andas robando ni nada saludos y el periódico triple doble la puerta al sur puntocom es un periódico digital no es una página no es una página tratamos de ayudar en lo que podemos y lo andamos pidiendo nada de lo mejor nada el corazón saludarán bueno a la gente va a sentirte bien vas a ver que vas a salir hombre yo le doy gracias a usted a mí bueno que aquí además está en buenas manos en las manos del doctor olivásquez el hermano de pierre hay que estás tranquilo calmate no te preocupes por el dinero no te preocupes por nada tu esposa te va a ayudar a sacar eso tu familia tus hijos van a hacer hasta lo imposible porque uno hace hasta lo imposible por sacar a su familia de estos enredos y es más después vos vas a hacer ejemplo y me vas a decir lo voy a acompañar a cualquier lado yo sé que vas a quedar con esta cana porque vos pasas las cosas y cuando uno pasa las cosas dice hay que ayudar a todos sólo el que no pasa una cosa el que es duro se lo ha llevado me entiende saludos verdad muchas gracias a mí bueno se va a recuperar verdad te parece que se va a recuperar así como está recuperado pierna aquí está bien que tenía estáte aquí pierre así le estaba diciendo yo aquí estoy también yo lo paso regañando ahí le hice un reportaje ya casi todos se mejoraron pero yo le dije a él ya deja de andar empapadas ya está bien saluda a la gente y mira que apoyen digamos un saludo a la gente de mi pueblo sonar antes y que apoyen al amigo amigo los conocemos desde hipote va y hay que apoyarlo yo sé que va a salir adelante aquí está la cajita miren para que me enseñan los botellones que no lo hemos enseñado aquí está mire porque hernán uno los conocen miren aquí están mira piel ahí está en la cajita tenemos ahí esa caja va a andar ahí con ellos para qué porque ahora es bien complicado la gente tiene dudas de muchas cosas y los botellones que van a andar en esta caja verdad pero van a armar botellones también y ahí de pesito en pesito vas a lograr hoy verdad que llegues a unos seis mil siete mil lempiras lo demás los reglas y lo haces porque porque ya ya se te acabó el dinero se llama a cabo y tengo que ir a lo cuanto el 20 el 20 tengo kilos depositar y vos los luchadores o trabajador no tengas y no impedir porque no puede ya actos y porque ya no tengo y ella ya no lo único que te ayuda es ella y dice que a los nacatamales ahorita no se vende hoy mi familia ya me voy a dar tu familia de lo poquito que podía pero ya yo me gasto y bueno ayuden a hernán saludos a todos que pasen un feliz día tengan cuidado con ese micrón está perro a papá también están llenos los hospitales de gente como micrón pero aquí sigue el macaneo aquí hay que aquí un montón de reuniones masivas sólo sólo el que no sabe cómo ha estado yo vi a mi mamá con esa papá un mes hermano allá sentado en el hospital san felipe ahorita vaya al hospital es ahorita no estuviste en un hospital lo más triste que puede estar cuando uno está ahí sólo ahí se da cuenta de lo que pasa de lo que es estar en un hospital dónde están los amigos quiénes son los amigos y todo eso saludos a todos apoyemos estas causas en esta sección que le hemos denominado el pobre apoyando al pobre saludos a todos ahí van a andar ellos pidiendo aquí con esta caja miren no se dejen sorprender es esa verdad saludos apoyemos nosotros nos vemos